Estados Unidos está viviendo, sin lugar a dudas, unas horas, pero principalmente unos días convulsionados. Más allá de esta noticia positiva que contábamos hace una semana casi entre Estados Unidos y Cuba, también tuvimos que dar cuenta de noticias malas. Y vos estabas aquí para contar, por ejemplo, entre otras cosas, esos documentos que se conocieron con torturas de la CIA. Sí, la verdad que son momentos complicados para Estados Unidos y para el gobierno de Obama. Tres casos, Gaby, de tensión racial muy fuertes en Estados Unidos en los últimos meses. El primero, el 22 de noviembre, en Cleveland, en Ohio, Tamir Rice, un chico de 12 años, estaba apuntando, jugando con una pistola de juguete. Alguien llama al 911, aclara que cree que era una pistola de juguete la que tenía el chico. Viene un patrullero con dos policías, lo fusilan. El chico era negro, los policías blancos. El 9 de agosto, en Ferguson, en St. Louis, Mike Brown, un joven de 18 años, también negro, muere en manos de un policía que dice que se resistió a una detención. El chico estaba desarmado. Y el 17 de julio, en New York, Eric Garner, un vendedor de cigarrillos de contrabando, digamos, de cigarrillos que no pagaban impuestos, de 48 años, se resiste muy levemente a ser detenido y los policías lo empiezan a ahorcar. Podemos ver, si les parece, el videíto filmado con un celular, en donde se ve cómo los policías lo tiran al piso y le practican una llave. Lo que está diciendo Eric Garner es Claramente se escucha cómo esta persona, esta persona de 48 años, vendedor de cigarrillos en la calle, es ahorcado por un policía que le practica una llave de asfixia y que lo termina matando. Estos tres episodios, Gaby, desataron una ola de indignación en Estados Unidos con marchas, con protestas, con protestas que se hicieron públicas, con todo tipo de reclamos y derivaron el sábado pasado en el asesinato de dos policías blancos por parte de un joven negro que había prometido vengar la muerte de todas estas personas. Estados Unidos está viviendo un momento de mucha tensión racial, una etapa de mucha tensión racial a raíz de estos acontecimientos y podemos señalar tres o cuatro cositas alrededor de esta. La primera es un dato histórico que a menudo se pasa por alto y es que hay solo dos países del hemisferio occidental que mantuvieron disposiciones institucionales racistas, es decir, leyes racistas después de la Segunda Guerra Mundial. Una es Sudáfrica, el otro es Estados Unidos. Primer dato. Justamente te iba a hablar después de Sudáfrica. Bueno, que tiene muchas cosas en común con esto. Sí. El segundo dato. En Estados Unidos cada 28 horas muere una persona de raza negra en una situación relacionada con la policía o con las fuerzas de seguridad. Cada 28 horas. En Estados Unidos el 40% de las personas que están detenidas en una cárcel son negros, mientras que los negros representan solo el 13% de la población. Es decir, hay una distancia enorme entre la cantidad de negros que vive, el porcentaje de población negra en Estados Unidos, o afroamericano, como corresponde llamarlos, y la cantidad, el porcentaje de afroamericanos que están en las cárceles. Y finalmente, un dato que explica, me parece, muchos de estos episodios, es que el 90% de los policías de Estados Unidos son blancos. En general, los policías de Estados Unidos. En la situación de Ferguson, donde murió Mike Brown, esto era muy claro. El 90% de los policías de Ferguson eran de raza blanca, y el 65% de los habitantes de Ferguson eran negros. Es decir, incluso en las ciudades, en donde hay una mayoría de población negra, los policías siguen siendo, son blancos. Esto también explica, me parece, todos estos conflictos que estamos viendo. Y en algún punto, lo paradójico que vive Estados Unidos es que su presidente es negro. Exactamente. Bueno, eso demuestra que tener un presidente negro, vos sabés que hay una cosa que se... un dicho que recorre ahora las redes sociales y demás en Estados Unidos, que es que Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos es negro, pero la casa de gobierno sigue siendo blanca. Sí, claro. Es que efectivamente es así, tener un presidente negro, evidentemente, no alcanza para terminar de desarmar esta cuestión racista que efectivamente prevalece en Estados Unidos, es decir, uno de los dos países que mantuvieron disposiciones racistas después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que en el caso de Sudáfrica, en algún punto es un presidente negro el que termina de destrabar todo esto. Después se pueden poner en la balanza un montón de cosas, cuánto tiempo Mandela estuvo detenido y cuánto el deporte termina influyendo y los resultados positivos, pero sacando todo eso termina siendo un presidente negro. En este caso, con un presidente negro, empiezan a fluir un poco más esos temas de discriminación que evidentemente estaban, pero relegados. Sí, siempre están, siempre están. Cada tanto estallan. Recordemos los disturbios que se vivieron en Los Ángeles hace algunos años, donde prácticamente Los Ángeles fue destruida, una parte importante de la ciudad fue destruida, hubo saqueos, hubo protestas, hubo represión, hubo muertes, a raíz también del asesinato de un joven negro en manos de policías blancos. Detrás de esto se esconde, obviamente, una sociedad como la norteamericana que no ha resuelto el problema del racismo, es un problema que acompaña a Estados Unidos desde que Estados Unidos es un país, incluso desde antes, digamos, desde antes de la independencia norteamericana, un país que se fundó sobre la base de la esclavitud y que no ha logrado desarmarse, no ha logrado desactivarse, a pesar de tener el primer presidente negro, Gaby, en la historia de Estados Unidos. Sí, claro. Hubo que esperar largos, 200, 300 años de vida independiente de Estados Unidos para que finalmente los norteamericanos eligieran un presidente negro. Bueno, todos estos conflictos raciales están hoy en el tapete y están hoy estallando en Estados Unidos. Con la experiencia que tenés, te pregunto rápido, ¿cómo ves el futuro, inmediato? No, parece difícil que esto se pueda resolver, lo que sí es evidente es que ahora el tema está en la agenda, digamos, no solo por la llegada de Obama al poder, sino también por una nueva generación de luchadores por los derechos de los negros, por una nueva conciencia que hay en muchos lugares y demás. Ahora, vos sabés que en las redes sociales todavía había mucha activación del Ku Klux Klan, que aunque está ilegalizado, permanece vivo en Estados Unidos, y todo esto se vio en estos días. José, ojalá que la próxima tengamos que hablar de algún tema un poco más importante, pero menos violento y más grato que estos que estamos dialogando. Gracias por haber estado aquí con nosotros.